Agentes de investigación de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico están tras la huella de bandas que producen y trafican con la potente y peligrosa droga wax, que es una sustancia que procesan de la marihuana, produciendo la esencia química, la vuelven resina y que constituye un excitante, motivante y un propiciador de hechos criminales. La droga wax es cuatro veces más poderosa y destructiva que la marihuana. Se está produciendo en viviendas por la facilidad de fabricación y es una sustancia elaborada con marihuana hembra, que es la que tiene mayor concentración del principio activo del canarinol. Se están vendiendo básicamente a domicilio o en los lugares que ellos tienen estipulados como los centros de venta, que son centros o lugares similares a una venta de una dulcería. El consumo de este alucinógeno es progresivo, la primera vez tiene un efecto potente, la segunda, tercera y otras veces el consumidor necesitará de más dosis para alcanzar el primer efecto y ahí entra en el problema de la drogadicción. Lo que se busca es la concentración. Al tener la concentración usted tiene mayor actividad del producto. Eso sí, usted recuerde que en la farmacodependencia los sustitutivos a nivel de comunicación nerviosa van a ser eliminados en su cerebro y usted va a necesitar cada vez, cada vez, cada vez, cada vez mayor dosis. Advierten además sobre los daños al organismo, entre algunos trastornos al oído, olfato, a la vista y al cerebro. La producción de wax requiere de ambientes húmedos, acelerando el proceso de crecimiento de las plantas. Una planta de marihuana que habitualmente requiere de seis a ocho meses de crecimiento, con el proceso lo hacen en dos o tres meses. Llama la atención de analistas sobre el hecho de quienes les enseñan a elaborar esta nueva droga y dónde lo aprendieron.